Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Donde hay problemas, vaya aventura es Ryder y su equipo, con ellos contaré Marta, Rumble, Chase, Rocky, Zuma, Sky Un equipo es Pau Patrol, Pau Patrol, ayuda ellos llevan Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Solucionan los problemas, nada es difícil para Pau Patrol, siempre en acción Ellos son Pau Patrol, Pau Patrol, Pau Patrol Pau Patrol, patrulla de cachorros Hola Plumita, ¿has visto una mochila roja por aquí? Sí, hay algo rojo en ese árbol ¡Escalera! Ah, esa no es una mochila, es un globo Sigamos buscando ¡Ahí está! ¿Ah? ¡Regresa, mochila escurridiza! Hola, Wally Espera, no es una mochila Es un chaleco salvavidas Lo recogeré Gracias, amigo ¡Ryder! ¡El autobús se está acercando! Gracias, Sky Tenemos que darnos prisa Oye, Alex, ¿fue este a otro lado? Ah, sí Fuimos a buscar manzanas donde la granjera Yumi Y después hicimos una entrega en el ayuntamiento ¿Rubble? Aquí estoy ¿Puedes buscar la mochila de Alex en la granja de Yumi? Y que Rocky busque en el ayuntamiento ¡Rubble, a toda velocidad! Si yo fuera una mochila, estaría... ¡Ahí! ¡Pala! ¡Woof! ¡Woof! No, solo es uno de los pañuelos de la granjera Yumi Supongo que no soy una mochila Veo, veo, algo rojo ¡Pinza! No se enorgullece mucho anunciar que Bahía Aventura está firmemente ¡Oh! 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 ¡Ups! ¡Ups! Lo siento, alcaldesa ¡Aaah! Lo siento, gallileta ¡Ryder! ¡El autobús llegó a la casa de Alex! Tendremos que darnos prisa ¿A dónde más fuiste, Alex? Mmm... Fuimos a la estación de trenes a ver los trenes ¡La estación de trenes! ¡Andando! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Bien! Tomémosla para que Alex vaya a la escuela ¡Ryder! ¡Se mueve! Alex empacó su almuerzo ahí Adivina quién desayuna su sándwich de atún ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Galli! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Espere! ¡No! ¡Está acelerando! ¡Ahí va la mochila! ¡Sky! ¡Ven a la estación! ¡Rápido! ¡Encontramos la mochila de Alex! ¡Ahora hay que atraparla! ¡En camino! ¡Listo, Skye! ¡Sigue ese tren! ¡Es hora de volar! ¡Ah! 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 Supongo que Ryder no encontró mi mochila a tiempo Parece que no Lamento haberla perdido, abuelo Tenía muchas ganas de usar mi mochila en mi primer día de escuela ¡Escúchame, Skye! ¡Acércate un poco más para poder tomarla! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ahora alcancemos ese autobús! ¡Aaah! Hora de irse, Alex ¡Aaah! ¡Señor Porter! ¡Alex! ¡Atrápenla! ¡Sí! ¡Ryder encontró mi mochila! ¡Este va a ser el mejor primer día de escuela del mundo! ¡Gracias, Ryder! ¡De nada, Alex! ¡Cuando nos necesites, solo aúlla por ayuda! ¡Nos vemos! ¡Diviertete! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Ey! ¡Alguien se comió mi sándwich! ¡Adiós, abuelo! ¡Disfruta! ¡Disfruta tu primer día de escuela, Alex! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Cachorros! ¡Tenemos una emergencia especial! ¡El viento rompió una de las asfas de uno de los molinos! ¡Por eso no hay electricidad en la calle ni aquí en el cuartel! ¡Hay que repararla! ¡Rocky! ¡Necesito que busques algo en tu camión para arreglar esa asfa averiada! ¡Verde es mi color! ¡Marshall! ¡Necesitamos tu escalera para subir a reparar el molino! ¡Me pondré en marcha, Ryder! ¡Ryder! ¿Y qué ocurre con la fiesta de Chase? ¡Tú estás a cargo de eso, Skye! ¡Chase! ¡Los semáforos no funcionan sin electricidad! ¡Necesito tu sirena y megáfono para ayudar a dirigir el tránsito! ¡Estas patas defienden la ley! ¡Skye, Rubble y Zuma ya saben qué hacer! ¡Sí! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Pau Patrol! ¡Fue la suerte, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos… ¡Vamos! 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 ¡Voo! ¡Vamos! ¡Listos para la acción, Ryder! Ryder, ¿vienes? ¡Un momento! ¡Casi! ¡Listo! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Es hora de salvar la fiesta! Pero no hay electricidad. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hagamos una fiesta en la oscuridad! ¡Sí! En la oscuridad, le daremos a Chase la mejor fiesta de cumpleaños sorpresa de su vida. ¡Sí, muy bien! No podemos cruzar la calle en este caos. Y está oscureciendo. ¡Qué bueno que Chase se hará a cargo! ¡Megáfono! ¡Escuchen! Todos los que vayan hacia allá, avancen. Ahora, ¡alto! Todos los que vayan a ese lado, avancen. ¡Muy bien! Ahora pueden cruzar. ¡Nuestro héroe! Solo cumplo mi deber de Pau Patrón. ¡Ah! 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 Arreglemos la electricidad para la fiesta de Chase. Yo bajaré esa aspa rota, Rocky. Y yo voy a reparar el molino. ¡Marshall! Necesito tu escalera. ¡Enseguida! ¡Escalera! ¡Woo! Aquí está el problema. La zapata que sostiene el tanque se salió. Eso dobló el tubo que lleva el agua hasta la piscina. Debemos reparar el tanque antes de reparar el tubo. ¡Wow! ¡Eso es un gran trabajo! No hay trabajo difícil para un Pau Patrón. Solo necesitamos un par de patas más en este caso. ¡Chase! El tubo del tanque de agua se dobló. Te necesito con tu grúa y a Rocky en su montacargas de inmediato. ¡Enseguida, Ryder! ¡Enseguida, Ryder! ¿Listo, Chase? ¡Chase se hará! ¿Es la gorra de baño de Skye? ¿Ah? No. Ya regreso. ¡Chase se hará a cargo! Aún no hay agua en la piscina. Debemos hallar la forma de refrescar a esos niños. ¡Ah! ¡Ya regreso! Aquí están tus paletas heladas, Zuma. Gracias, señor Porter. Pero debes darte prisa. Esas paletas no durarán mucho con este calor. ¡Bien pensado, Zuma! ¡A los niños les encantarán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Paletas heladas! Se derritieron. Quedaré como un perro caliente. Lástima que no haya mostaza y ketchup. ¡Guau! El tanque está muy ladeado. Me parece que podría caerse si no hacemos algo. Escuchen bien, cachorros. Todos tienen un trabajo importante que hacer. Chase, necesito tu cable y tu grúa. El cable y la grúa. ¡Enseguida! ¡Marshall! ¡Sube y engancha el cable al pasamano del tanque! ¡Marshall! ¡Sube y engancha el cable al pasamano del tanque! ¡Marshall! ¡El cable ya está enganchado! ¡Marshall! ¡El cable ya está enganchado! Rocky, usa tu montacargas para levantar la zapata. Así Raúl pondrá la tierra debajo. ¡Hagámoslo! Aún no hay agua en la piscina. ¿Ahora qué? Es mi turno. ¡Ya regreso! ¡Nada más fresco que la nieve! ¡Miren! ¡Ahí viene Skye para refrescarnos! ¡Sí! Antes era un perro caliente y ahora soy una paleta helada. Muy helada. Muy bien, cachorros. ¡Adelante! Chase, enciende el motor de la grúa. ¡Enseguida, jefe Raider! ¡Grúa! ¡Muy bien, Rocky! ¡Levanta la zapata! ¡Lo llenaré con la gravilla! ¡Eso bastará! ¡Zapata, aquí va! ¡Muy bien, Chase! ¡Bájalo lentamente! ¡Enseguida! Bien, está nivelada. Ahora reparemos el tubo para que el agua llene la piscina. Veré que tengo en mi camión. ¡Aquí hay un repuesto! ¡Rápido, Rocky! ¡Sí! ¡Estoy listo para lanzarme a la piscina y quedar bien mojado! Y yo para sentarme cerca de la piscina y quedar bien seco. ¡Ruff! ¡Pinza! Cortaré el paso del agua. ¡Ruff! ¡Ya terminé! ¡Veamos si funciona! ¡De acuerdo, cachorros! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo lo hicimos, Ryder? ¡Perfecto! ¡Vamos a levantarla! ¡Ahí vienen los postes! ¡Y aquí están los agujeros! ¡Chase, usa tu grúa! ¡Enseguida, jefe Ryder! ¡Ruff! ¡De acuerdo, Chase! ¡Levanta la carpa! ¡Aquí voy! ¡Perfecto! ¡Lo único que falta es la bandera! ¡Tenemos eso cubierto! ¡Sky! ¡Ruff! ¡Este cachorro va a volar! ¡Ruff! ¡Lo hicimos! ¡Levantamos la carpa! ¡Sí! ¡Casi termino con las graderías! ¡Lo tengo! ¡El trapecio ya está listo! ¡Me encanta el sube y baja! ¡A mí también! ¡Se supone que están trabajando! ¡Lo sé! ¡Pero cada vez que uno de nosotros baja! ¡El otro vuelve a subir para volar por el aire! ¡Ahí voy, Zuma! ¡Gracias, Ryder! ¡Sí, gracias! ¡Tantas vueltas ya me marearon! ¡Oh! ¡Hola, Leo! ¿Qué pasa? ¡Ay, Leo! ¡Calma, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡No es tan malo! ¡Pensaré en algo! ¿Todo está bien, Raimundo? ¡Es Leo! Se molestó por la demora en reparar el segundo tren. Los leones son muy sensibles. ¡Respira, Leo! ¡Respira! Espero que lo reparen pronto. La gente ya está haciendo fila. ¡Ahí está, Raimundo! ¡El circo va a empezar! ¡Damas y caballeros! Tengo malas noticias. Muchos de nuestros artistas y animales del circo no están aquí esta noche. ¡No podemos seguir con el espectáculo! ¿No habrá circo? ¡Pero me encanta el circo! ¡A mí también! No se preocupen. Ya sé quién puede continuar con el espectáculo. ¡Vamos, caballeros! ¡Tanquilos! ¡Seguiremos con el espectáculo! ¡Tenemos a un grupo de artistas que los dejarán asombrados! ¡Sí! ¿Quiénes son? ¡Son los Pau Patrón! ¡Ellos actuarán en el circo! ¿Nosotros? ¡Damas y caballeros! ¡Marshall, el magnífico payaso! Gracias, amigos. Todos tienen talentos que pueden usarse en el circo. ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Excelente! ¡Pau Patrón, entra en acción! ¡Sí! Damas y caballeros. Esta noche quiero presentarles a un invitado muy especial. ¡Al nuevo maestro de ceremonias! Gracias, Raimundo. Hoy tendremos un espectáculo muy especial. ¡Nuestro propio y maravilloso circo de cachorros! ¡Rip! ¡Ala! ¡Este cachorro va a volar! ¡Ahora sí, la sala! ¡Mi casa! ¡Mi casa está en llamas! ¡Yo lo apagaré! ¡Cañón de agua! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Yipi-yay-yay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias por venir tan rápido, Ryder! ¡No hay problema! ¡Marshall! ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¿Ya puedes bajar? Es que no quiero bajar. Pero, ¿por qué no? Estoy asustado. No te preocupes. No te preocupes. Muchas personas le tienen miedo a las escaleras. ¡Las escaleras no me asustan! ¡La dentista me asusta! ¿Ah? No hay razón para que Alex esté asustado. ¿Verdad, Chase? Eh, así es. Ya puedes bajar. ¡Ya voy! Buena atrapada. ¡Hola, Alex! ¿Listo para ir a la dentista? Chase te escoltará hasta allá con Sirena y todo. ¿En serio? ¡Súper! Entonces iré con Chase, pero no a la dentista. ¿Estás un poco asustado? No. Estoy muy asustado. Eso está bien. Todo el mundo le teme a algo. No tú y los Pau Patrol. Por supuesto que sí. ¡Lo tengo! Alex, si logro hacer que los cachorros hagan algo que les asusta, ¿irás a la dentista? Bueno, me gustaría saber a qué le temen los cachorros. Iré por ellos. Prepárate para la dentista. Muy bien, cachorros. Tenemos que ayudar a Alex a superar su miedo a la dentista. ¿Cómo? Quiero que hagan algo que les asuste mucho. ¿Quién quiere ir primero? Bueno. Bueno. Está bien. Iré yo primero. Cuando estoy con los Pau Patrol, hago cosas muy aterradoras, como colgar de un helicóptero o escalar riscos muy altos. ¿Pero saben qué es lo que realmente me asusta? No. ¿Qué? Señor Porter, ¿puede traer coles de Bruselas, por favor? De inmediato, Ryder. Aquí tienes. Gracias. Supongo. ¡Guau! ¡Listo! No estuvo tan... ...mal. Buen intento. Pero no lo creo. Sí, tienes razón. Pero aunque fue aterrador, ahora estoy bien. Rocky, ¿a qué le tienes miedo? Ah, bueno... Ah... Al agua. ¿Puedes hacerlo, Marshall? De acuerdo. ¡Cañón! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Basta! Ahora voy a oler a cachorro mojado. Rubble le teme a las arañas. ¿Araña? No me asusta. No me asusta. ¿Ya puedo dejar de no asustarme? Claro. ¡Ay! ¡Una araña! Y ahora, Skye y Marshall. ¿A Marshall le asusta volar? Esto no es tan malo. ¡Cuidado! ¡Una águila! ¡No me gustan las águilas! ¡Wow! ¡Realmente odio volar! ¡Súper! ¡Tierra firme! ¡Wow! Nunca creí que los Pau Patrol le temieran a algo. ¿Lo ves? Todo el mundo le teme a algo. Pero a veces tienes que hacer cosas, incluso aunque te asusten. Si los cachorros pueden ser valientes, ¡yo también! ¡Voy a ir al dentista! ¡Sí! Alex, ¿podrías ayudar al último cachorro a ser valiente? ¡Guay! A Chase. Él también le tiene miedo al dentista. No le tengo miedo al dentista. ¿Ves? Tú también puedes ayudar a Chase cuando vea lo valiente que eres. ¡Claro que sí! ¡Vamos, Chase! Solo es la dentista. ¿Por qué no entramos los dos juntos? ¡Está bien! ¡Bien hecho, Alex! ¡Ay, ay! ¡Ah! La dentista fue súper amable. Me dio un sticker y un cepillo de dientes. Y nos enseñó cómo cepillarnos los dientes. Así es. La dentista me quitó el diente suelto, pero pronto crecerá otro. ¿Ven? Ha, 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 ha.